Bienvenidos al mundo donde todo es posible, y el control, es tuyo. Análisis, entrevistas, avances, y todo lo relacionado con la movida gamer, está aquí, en Vicious Gamer, con Jetro. Portaren sus controles, porque desde este momento le damos Star Wars Wave. 6 y 16 de la tarde, esto es Vicious Gamer, ¿por dónde? Por la 100.7 Digital FM Caracas, arroba el Vicious Gamer 88 en Twitter, también en Instagram, en Facebook, en, perdón, el Facebook, en Facebook, Vicious Gamer FM, el canal de YouTube, el Vicious Gamer. Bueno, vamos con un poco de noticias de actualidad. Por allí está, hubo una convención de Final Fantasy, se llamaba Final Fantasy Uncovered, y se hicieron muchas preguntas con el esperadísimo Final Fantasy XV. Y las preguntas que hacía la prensa era, con tantos años que este juego ha estado en su realización, y la cantidad de dinero que se ha invertido en este título, ¿cuánto tiene que vender este título para que sea rentable? Para recuperar el dinero. Y se confundieron un poco las palabras allí, y todo internet se volvió loco, porque según se necesitaban 10 millones de copias para que este título triunfara, ni que fuera grande fausto. No, 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 prometo no burlarme más de él, le he hecho mucho bullying, pero, bueno, al parecer, al parecer la gente de Square Enix tiene que vender muchísimas copias, y lo que quieren vender, esa es la meta que tienen, 10 millones, obviamente para recuperar se necesite menos, pero ellos quieren vender 10 millones para que sea el juego definitivo. Ahora, una pregunta que tengo yo, Final Fantasy VII no llegó a vender 10 millones, y ya, bueno, fíjense ustedes la cantidad de daños que tiene ese juego en el mercado. Está como difícil esa meta, porque hay pocos juegos de verdad que han podido superar esa barrera, es más, pocos álbumes de música, pocas películas, son pocas las obras audiovisuales que pueden superar los 5 millones. Continúan los rumores también con el PlayStation 4K, bueno, esto ya me tiene un poco harto, porque se han dicho tantas cosas, hay tanta preocupación, porque Sony lanza una nueva plataforma, un nuevo PlayStation, que al parecer va a rescalar todos los juegos a esa definición, a 4K, y que va a usar el cable HDMI 2.0, es decir, que si no tienes ese cable, no podrás utilizar el aparato, porque igual que el televisor, no vale la pena comprar algo en 4K, y tú con un televisor en la casa a 720p, por ejemplo, pero bueno, el procesador, comentan que es del doble de capacidad que tiene el primer procesador del PlayStation 4, y hay más o menos los rumores dicen que el aparato va a costar entre 400 y 500 dólares, y bueno, el precio no está mal, es parecido a lo que cuesta el PlayStation 4 ahorita, los 400 dólares, pero va a estar más enfocado hacia la realidad virtual, que es lo que Sony está apostando fuertemente por eso en estos momentos. Bueno, Dark Souls 3 es un éxito en Japón, ya tienen 200.000 copias vendidas, 200.000 copias en la calle, yo de pronto voy a venir también con el análisis de Dark Souls 3, en Japón le está yendo muy bien, aunque Dark Souls 2, su predecesor, vendió en su mismo momento 255.000 copias, o sea, que esta está un poquito por debajo de la segunda parte. Bueno, y en Xbox One, bueno, este lo dejaron como la guayabera, esto no, en Japón el pobre Xbox One, apenas en Japón han vendido 60.000 unidades, o sea, imagínense ustedes entonces la cantidad de juegos que habrán podido vender, ¿no?, de Dark Souls 3, entonces bueno, ni siquiera está en la lista de los primeros 50 juegos de Xbox en Japón, muy mal le va a Microsoft siempre en Japón, esto no es nuevo. Ya aquí en el estudio está Donald's Killer, ella es la especialista en anime, en todo lo que viene del país del sol naciente, voy con un poco de música y pronto, pronto, ya la voy a tener aquí. Hola, ¿qué tal? Y ahí está, este, Donald's Killer, ¿no?, ya llegó, ya está aquí en el estudio, y para todos los fanáticos del anime, los que quieren iniciarse también en este mundo, ¿no?, en toda esta movida, la tengo aquí a ella, la voy a tener siempre, bueno, periódicamente en el programa para que nos diga todas las recomendaciones, sé que ella también hay muy buen material, y bueno, hola, Donald's, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Mira, ¿qué tal? ¿cómo se está moviendo eso ahorita del mundo del anime? ¿Cuáles son las series que tienen pendiente, que tienen a la gente de verdad enganchada? Yo sé que esto es otro mundo, porque he hecho programas aquí que hablan sobre Pokémon y algunas cosas, y ha sido una locura, pero ¿cómo va esto ahorita? ¿cómo se está moviendo el mundo del anime ahorita, Mariana? Donald's. Bueno, primero, ahorita están saliendo muchísimas cosas nuevas, están las nuevas temporadas, ahorita todo el internet está súper emocionado con lo que es Yo-Yo, la nueva temporada de Diamond. Ok. El manga ha sido un éxito total y los fans de Yo-Yo son totalmente... Una locura, ¿no? Una locura total. Mira, tú me dijiste que hoy me ibas aquí a regalar en el programa un top, un top 5 sobre, bueno, los animes para principiantes, para dummies, para tontos, ¿no? Para iniciarse en este mundo lo básico, lo primerito que tienes que ver. ¿Qué es? Vamos, en el número 5, ¿qué tenemos? Debo decir y confesar que se me fue muy difícil poner y clasificar todos los animes porque he visto muchísimos, y bueno, hay muchos muy buenos. Ajá. Pero en el quinto lugar puse a Cowboy Bebop, que es clásicamente una reliquia de todo el mundo del anime, todo el mundo lo vio en Tsunami, todo... En Locomotion, yo lo veía en Locomotion en su momento, ¿no? Sí, en Locomotion. Sí, cuando estaba, bueno, cuando existía en Locomotion. Bueno, existía en tiempos aquellos, lo extrañamos mucho, de hecho. En Locomotion recuerdo haberla visto. Ajá, ¿y de qué va Cowboy Bebop? Cowboy Bebop es como... es algo más para gente, un poco más grande, no es tanto para niños, pero es como... son unos detectives, son un par de como... sí, como detectives que van como que... que son más bien casas recompensas, ellos van por toda la galaxia buscando criminales y van cobrando por las recompensas, que se van encontrando con los personajes principales. Los personajes principales son sumamente profundos, entonces uno siempre siente como cierta melancolía con ellos, ellos son de verdad excelentes personajes acompañados por... Están muy bien construidos. Perfectos. Ok. En el número cuatro, ¿qué tenemos por ahí? En el número cuatro tenemos a Cotkis. Ajá. En mi opinión, uno de los mejores animes de trama. O sea, en trama es excelente. Perdón, ¿cómo? Tiene una trama... No, ¿cómo se llama? Cotkis. Cotkis. Ok, ajá. ¿Y cuál es? ¿De qué va? ¿De qué va? Cotkis es acerca de un muchacho que es de un país en el que los japoneses son prácticamente vetados, entonces los japoneses son como una raza inferior y él intenta luchar por eso. Ah, ok. Pero tiene unas tramas muy cambiantes. Genial, ¿no? Tiene también lo que se llaman los mechas, que son los robots. Los robots, claro. Son de pelea mucho con los sargentos y tal, tiene una vida encubierta, es excelente. El soundtrack también es muy, muy bueno. Qué bueno. Mira, todas estas recomendaciones y todos estos links los van a tener aquí en mis redes sociales. Mariana, número 3. En número 3 tengo un anime bastante nuevo, espero que lo disfruten mucho, se llama One Punch Man. One Punch Man. Sí, mira, ese de verdad que ha sonado muchísimo. Yo, te voy a ser sincero, no soy el más fanático, por eso estás aquí, pero sí lo he escuchado muchísimo. Bueno, de verdad que esta temporada se basó en ese anime, de verdad. La temporada pasada fue excelente porque este anime en particular tuvo todo lo que todos esperábamos. Tuvo desde una música excelente, un opening brillante, unos personajes muy bien acabados, más una trama muy divertida y muy, muy, este, con mucha acción. Si tú tuvieras que resumir en pocas palabras, dame una sinopsis cortica para que pueda enganchar a la gente, ¿de qué vas a One Punch Man? Bueno, el héroe principal mata de un solo golpe, o sea, derrota a las personas de un solo golpe, los has desmayado. Ah, por eso es que es One Punch Man. Sí, por eso. Ok, ok, bueno, qué tonto soy yo. Ok, ajá. Y bueno, él tiene como unos compañeros, él lo que quiere ser es un héroe, él quiere ser un héroe, pero el más grande de todos. Entonces se ve todo el camino que él transcurre hasta ser o no ser el héroe. El héroe, ah, ok. Bueno, eso está súper cool. Estoy conversando con Donuts Killer, ella es especialista en todo esto, lo que tiene que ver con las animes, las series japonesas. Vamos, estamos haciendo el top 5 de animes para principiantes y vamos por el número 2, ¿qué es? Es Death Note. Ah, Death Note. Ese sí lo oí, es más, ese lo ovió todo el mundo. Sí, ese definitivamente lo ovió todo el mundo porque es una obra de arte, a mí me encanta. Fue el que me inició en lo que es el anime y bueno, va de un hombre que, bueno, muchacho en realidad, que tiene una libreta que si escribe los nombres, la gente muere. Pero resulta que este muchacho es un psicópata loquísimo que lo que hace es escribir nombres de criminales y así va. Ok, sí, él tiene como una libreta donde escribe el nombre de la persona que tú quieres que muera, tú la escribes allí y la libreta se encarga de hacer el trabajo y esa persona muere. De la forma que él quiera, la hora que él quiera, como él quiera. Es increíble, en la primera temporada reconozco que es muy buena y ya después en la segunda se vuelve un culebrón de novela mexicana. Pero en la primera temporada hay muchas cosas rescatables y muchas cosas buenas. Y en el lugar de honor, Donuts, en el primer lugar, ¿cuál es el mejor anime o el más recomendado para empezar? Para empezar definitivamente Full Metal Alchemist, lo acompaña todo lo que es bueno, Unos personajes excelentes, excelentes, más una trama brillante, es de alquimia, así que las personas lo que hacen es como que un tipo de, como que son poderes en realidad. Ah, sí, sí, lo que es la alquimia. Lo que es la alquimia y se la sacan de la nada. Entonces estos personajes principales, que son dos hermanos, hicieron como que un pacto que no debía ser, algo que era prohibido, entonces quedaron como que malditos. Entonces uno agarró y se convirtió en una armadura, el otro perdió el brazo y un pie y así sucesivamente. Entonces ellos van como que intentando recuperar... Las piezas, ¿no? En realidad están buscando la piedra filosofal. Ok. Que es para, aparte de recuperar sus cosas, recuperar también la vida de su madre que había muerto. Ah, coye, qué interesante. Bueno, ese fue el Top 5 de Donuts Killer. Vamos a repetirlos allí, Donuts. ¿Cuáles son las... ¿En el número 5? El número 5 es Cowboy Bebop. Ajá. El número 4... El número 4 es Got This. ¿El 3? One Punch Man. Ajá. ¿El 2? Death Note. Death Note. ¿Y el primero? Full Metal Alchemist. Ok. Bueno, ya saben, allí tienen una lista de títulos interesantes. De todas formas, eso lo voy a dejar en mis redes sociales para que se pongan al día y para que empiecen. Buenas recomendaciones. Vamos con un poco de música, porque por allí ya tengo también a Héctor Musso. Él es el creador y administrador del grupo Club Nintendo Venezuela. Y, bueno, también Donuts se va a quedar aquí a hablar con nosotros, a debatir sobre el Wii U. ¿Será la consola de las grandes exclusivas? Ya regresamos. Ajá. Seis y treinta y cuatro PM. Tengo ya en línea a Héctor Musso. Ya estamos al aire por 100.7 Caracas. Si lo quieres ver, triple W. Radiodigital.fm. Puedes ver todo en video. Todo súper cool. Puedes vacilar de lo que está sucediendo aquí en los estudios. Además, ver los trailers, las animaciones y todo lo que está pasando aquí en el programa. Ya tengo en línea a Héctor Musso y también está con nosotros Donuts Killer. Y vamos a conversar sobre el Wii U. Será definitivamente la consola de las exclusivas. Héctor, ¿estás por allí? Sí, ¿cómo estás, hermano? Bien, 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 Héctor. Bueno, yo ya te presenté aquí, pero bueno, si quieres, preséntate tú también para que la gente te conozca, ¿no? No, bueno, en realidad muchos me conocen. Vengo moderando los foros de los videojuegos desde el 2006. Ok. Y la mayoría de los grupos más importantes que encabeza Facebook. Y bueno, todo referente a los videojuegos, especialmente Nintendo. Mi nombre es Héctor Musso y bueno, como dijiste anteriormente, soy el creador y administrador de uno de los más famosos ahorita, que es Club Nintendo de Venezuela. Claro, Héctor, aquí también está con nosotros Donuts Killer, que se quedó, no sé si la estabas escuchando, que estaba conversando sobre... Estaba escuchando las recomendaciones de anime, ¿no? Muy cool, ya me voy a poner allí, me voy a poner al día. Pero bueno, no venimos a hablar de anime, pero sí venimos a hablar de una compañía japonesa también, ¿no? Que es la gran N, que es Nintendo. Y que poco a poco se ha ido quedando con el mercado de las exclusivas. Tiene las exclusivas, para mí, con más solidez que se pueden comprar ahorita, ¿no? Sí, claro. Ahorita, de hecho, esta generación es un poco floja, eso lo sabe ya todo el mundo. Y a pesar de todos los fallos que tiene, o sea, hasta ahorita, hasta este momento, es la consola que ofrece más exclusiva. Pues ahorita ofrece poca, pero es la única que ha quedado ahí con grandes IPs y bueno, o sea, es la consola de las exclusivas. Claro, porque no sé qué opinas tú, Donuts, pero a pesar de que la consola arrancó flojo y que puede que no haya vendido tanto, tiene grandes juegos que le han funcionado, ¿no? Sí, yo creo que sí. Después de todo, inició un precio un poco elevado para las otras consolas. Ajá. Pero yo creo que nada más con sus títulos puede agarrar un punto bastante alto. Claro. Héctor, por lo menos vamos a nombrar unos cuantos aquí. ¿Qué recomendaciones, como administrador del Club Nintendo, podrías darnos tú la primera? ¿Cuál sería para un título exclusivo que sea genial? Bueno, el primer exclusivo con el que todo el mundo debe comentar, y eso lo dije desde que la consola salió, y yo me inicié con ese juego fue con Zombie U. O sea, esta es la exclusiva, de hecho, a estas alturas, la que aprovecha 100% la funcionalidad del Game Pass, o sea, el concepto que quiso llevar Nintendo a la gente con el Game Pass. O sea, Zombie U sería el primer exclusivo que, claro, ya ahorita perdió la exclusividad. El juego salió en Play 4, pero, o sea, el gameplay sigue siendo único, o sea, el gameplay sigue siendo exclusivo, el Game Pass, o sea, es una experiencia exclusiva. Eso sí, se quedó en Wii U, pues. Claro. Mira, Héctor, por lo menos una de las recomendaciones que voy a hacer yo es el Monster Hunter 3, el Ultimate, ¿no? En Wii U, porque me parece que también es un juego que para jugarlo online es divertidísimo, y con todos los panas allí cazando monstruos, y yo creo que su funcionalidad online está genial, funciona mucho mejor que lo que funcionaba el Wii, y ese Monster Hunter 3, el Ultimate, me parece que también es un gran exclusivo de esa consola, ¿no? Es excelente. Sí, ¿verdad? Monster Hunter es una... me encanta esa saga, de verdad. Monster Hunter, aparte de tener una fanatidad grandísima, porque tiene un concepto brutal, de verdad me encanta. Sí, sí, de verdad. Eso de que puedas usar las armaduras, eso de que puedas pelear con monstruos enormes, eso, me encanta. Claro, es verdad. Sí, sí, tiene una... o sea, no sé, la jugabilidad, es como inviciante, ¿no? Es inviciante. No, y de armar grupos con los panas online, este, vámonos a tal zona, vamos a tratar de... O sea, es una experiencia también bastante chévere. Claro, claro. Héctor, ¿qué otra cosa nos podrías recomendar allí para jugar en Wii U? Bueno, una entrega que fue muy esperada, que tuvo la ausencia en la consola pasada de Wii, que es la tercera entrega de Pikmin, es muy bueno. ¡Pikmin! ¡Claro! Sí, sí. Pikmin 3 es una exclusiva de Wii U y de verdad es muy bueno. Es un poco corto, pero muy recomendado. Tiene tremendo gráfico, mando de telora, gameplay. ¡Claro! Está muy bien hecho. El juego está muy bien hecho. De particular calidad. ¡Claro! Y hay otro juguito por ahí, que es el Capitán Toad, que mucha gente no le gusta, hay otros que sí, pero, o sea, basta jugar los tres primeros niveles, o sea, es un juego totalmente exclusivo de Wii U y la verdad vale la pena. O sea, en los tres primeros niveles el juego te engancha y nada, a terminarlo. Es verdad, es verdad. Capitán Toad está como infravalorado, pero el juego es excelente, es muy bueno. Yo también les quiero preguntar a ustedes dos, yo no sé ustedes, pero ¿qué opinan de Mario Kart 8? ¡Uf! Sí, me encanta. Yo creo que esa es la exclusiva más increíble. Ese es el juego, si hay que resumir la palabra videojuego, yo creo que debería ser Mario Kart. Mario Kart, de verdad, porque es el juego de salón por excelencia. Además que Nintendo se ve, se ve que todavía apuesta por el juego de salón, porque de verdad llegues con tus panas y puedas jugar en tu casa como tanto puedas jugar online, porque ahorita eso se está perdiendo mucho. Y Nintendo es una consola que de verdad está apostando por el juego de salón, por jugar. Todavía es la única compañía que mantiene eso. Sí, sí, que de verdad está apostando por algo realmente que es cool, que es lo cool, que de allí nacieron los videojuegos, de agarrar los mandos y jugar con tus panas, y Nintendo apuesta por ello. Mario Kart 8 es el claro ejemplo de que Nintendo todavía cree en esa funcionalidad, ¿no? Más esa nueva cosa que tienen ellos, que es del Family Friendly, y el Family Friendly actualmente en Nintendo es un meta. Eso. Están haciendo todos sus juegos en base a eso, están haciendo todo en sus viejos y en sus nuevos fans. Y por lo que veo les ha funcionado muy, 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 muy bien. ¿Tú qué opinas de eso, Héctor? Bueno, lo que te iba a decir respecto a Mario Kart 8, que fue un título que obligó a muchos de mis fans, bueno, de la gran gente que yo conozco, a comprarse el Wii U, incluso gente que no sigue a Nintendo como tal, y cuando salió el juego compraron la consola. Exacto, fue un juego muy esperado, pero tuvo sus altibajos. Claro. Por lo menos el modo batalla vino con mapas, o sea, no le dedicaron los mapas especialmente como hacían en otras entregas, pero el lado bueno incluyó el chat de voz online. Ajá. Claro, solamente los amigos, pero ya eso fue un gran avance. Claro. Y claro, los gráficos, la antigravedad, o sea, todo, todo... No, el juego es un conjunto súper redondo, pero vamos ahorita con un poco de música y ya vamos a continuar. Estamos conversando aquí, debatiendo si el Wii U de verdad es o no es la consola de esta generación con los verdaderos exclusivos. La única que de verdad puede decir que tiene exclusivos. Vamos con esto y ya regresamos. No permitas que te den Game Over. Sigue pegado a Vicio Gamer con Jetro y continúa jugando. Ajá, continúa la tertulia, el debate, la discusión. Son las 6 y 47 de la noche. Esto es 100.7 Digital FM Caracas. Estamos en Vicio Gamer, el único lugar que está en Venezuela conversando de videojuegos a esta hora. Bueno, tengo a Donuts Killer aquí y a Héctor Musso y estamos conversando sobre Wii U. El Wii U será la consola de las grandes exclusivas. For el Aire comentaba con Donuts que era difícil porque poco a poco Nintendo fue lanzando sus bombazos uno a uno y ahora tienen un catálogo realmente fuerte. Héctor también está por aquí, que él es el administrador y el creador del Club Nintendo Venezuela. Y Héctor, ¿qué otras exclusivas tiene Wii U por allí que nos puedan entretener? Bueno, una exclusiva bastante fuerte, Bayonetta 2. ¡Guau! Yo creo que esa es la mamá de las exclusivas. Eso es un vende-cónsolas igual que, o peor, no sé, bueno, es un vende-cónsolas como Mario Kart. Sí, de hecho, mucho, como te digo, de la gente de PlayStation viejo, al ver del anuncio, o sea, la exclusiva que financió Nintendo, porque ese desarrollo lo pagó Nintendo, pues, y muchos se vieron obligados a comprar la consola por este juego. O sea, muchos jugaron el uno y no se iban a quedar sin jugar el otro. Claro, y ese pack que traía la primera parte y la segunda, ¿no?, que fue tan llamativo. Donuts, ¿tú llegaste a vacilar con Bayonetta o te gusta el arte? ¿Qué opinas de Bayonetta? Bueno, a mí me gusta mucho el concepto de Bayonetta. Me parece la cosa más loca del mundo, la mujer que puede parar por los tacones, es como que algo extraño. Me parece algo muy atrevido aparte de Nintendo porque es como algo que no se vería muy comúnmente. Sí, eso era como ver un Resident Evil en Nintendo. Exactamente, tiene como una temática muy oscura, pero tiene un arte espectacular. Bueno, eso también es cierto, el arte es increíble, Platinum Games detrás del juego, y dicen que las segundas partes no son buenas, pero Bayonetta 2 es un juegazo, pero un super juegazo. Es razón, es una razón para tener una Wii U muy clara, ¿no, Héctor? Sí, claro, de hecho mucha gente que es anti-Nintendo, o sea, se ven obligados por estas exclusivas de comprarse una, y aunque sea solamente para estos títulos, pero no, no, o sea, es obligatorio de comprarse. Y otra exclusiva que me parece de compra obligada es Super Smash Bros. Wii U, que es de verdad otro título que es un vicio total. Realmente las animaciones y otra función interesante que es poder jugar con la gente de 3DS el mismo título. Eso es increíble, es de verdad increíble las funciones y los personajes, ¿no? El roster también de Super Smash Bros. Sí, que por cierto es... De hecho puede gustar los 3DS como controles y puede jugar de 8 personas también. Claro, Donald, ¿te ibas a decir algo? Este, iba a decir que por cierto los fans estaban peleando muchísimo, porque Bayonetta había sido elegida para ser uno de los personajes de Super Smash. Sí, y Cloud de Final Fantasy, esa es otra controversia, ¿no? Cuba allí, sí, sí, igual que en el pasado fue Snake, de Metal Gear Solid, ¿no? En el de Wii. Pero sí, fíjense que hemos estado nombrando que sea Pikmin, a Mario Kart, a Super Smash Bros., Bayonetta, todos estos son unos títulos grandísimos, ¿no? O sea, juegos que de verdad sí vamos, ojo, número uno, a las ventas, y número dos, a las calificaciones y a las notas, no solo de la prensa, sino de los usuarios, todos han triunfado y entrado por la puerta grande, muy distinto a los AAA, por ejemplo, como de este año, Far Cry Primal, Hitman, The Division, juegos que de verdad se han anunciado con bombos y platillos y cuando llegan, la decepción total. Ah, Héctor, fíjate que, no sé, no sé cómo lo ves tú, ¿no? Sí, vale, es que es lamentable, por eso digo que esta generación es bastante floja, o sea, gastan millones de dólares en marketing y toda la cosa, y de verdad que el juego promete mucho, y tú ves el trailer y cuando ves, o sea, estamos hablando de otra consola y dices, ¿qué es esto? O sea, en cambio Wii U va como que más humilde, con juegos más, o sea, pero las exclusivas son las que, bueno, el puerto de esta consola. Las que patean. Cierto, además de ese Tekken Tag 2, no se nos puede pasar lo que es The Wind Waker en HD, The Legend of Zelda, esa revisión en HD, que bueno, no es... Es un dato curioso, que Nintendo apostó por remasterizar los dos celdas de Gamecube en el Wii U, hizo Wind Waker HD y ahora el Twilight Zone. Sí, un par de celdas muy odiados en su momento, y ahorita son, bueno, lo máximo, ¿no? Lo mejor que ha salido, pero también eso va unado a la poca cantidad de buenas cosas que hay en este momento en el mercado, ¿no? También está Super Mario 3D World, ¿verdad? Que estuvo allí en el lanzamiento de la consola, que bueno, no vamos a decir que es Super Mario Galaxy, pero es un buen título también. Sí, sí, son buenos títulos que de verdad llaman muchísimo. Y también tenemos al Donkey Kong Country, el Tropical Freeze, no sé si alguno de ustedes lo jugó, pero también es un título complicado, ¿no Héctor? Sí, yo lo compré en digital, en su lanzamiento, y bastante complicado, tiene un poco más dificultad que la versión de Wii, pero... Que eso ya es bastante. Lo mejor de todo, jugarlo en compañía. Este es un juego donde yo me traía un panel y lo pasábamos aquí en la casa, o sea, tiene un cooperativo ahí local, pues, de salón. Claro, claro. Sí, sí, bueno, y para cerrar, ya estamos llegando al momento de cerrar el debate y el programa, ¿no Héctor? Pero algo muy interesante es eso, que lo conversábamos al principio. Nintendo ha triunfado, ha triunfado y sigue triunfando. Está, obviamente, en su lugar. Ellos están desde... viendo las cosas detrás como de la... bueno, viendo detrás de la delanquera, ¿no? Viendo las cosas allí, observando en calma y dando los golpes más fuertes, porque... Me da risa porque uno que se me olvidaba, el Mario Maker, Super Mario Maker. Eso es un exitazo, pero brutal. En Twitch, cada vez que te conectas, son millones y miles de personas jugándolo. Y de verdad que es divertidísimo jugar ese título. Y Nintendo lo hace calladito la boca. Lanzan el juego. Es más, ni siquiera lo anuncian en el E3, sino que van, lanzan su juego y dejan esa bomba allí, ese pedo prendido. Ese conflicto prendido allí. Y todo el mundo alucina, ¿no? Con los títulos de la gran N. Eso es algo que de verdad hay que valorarle, ¿no? Ese es el fuerte de ellos. O sea, los juegos. Ellos no se basan en especificaciones, en el hardware, ni nada de eso. O sea, el fuerte de ellos es el contenido de los juegos, en realidad. Claro, y yo no sé qué piensas tú, Donuts, pero... Nintendo siempre va a ser una compañía cool. Siempre va a tener los juegos clásicos. Se nos olvidaba también Star Fox Zero, por allí. Fíjense cómo hemos nombrado muchas exclusividades, pero por lo menos tú debes tener algún favorito. A mí, por lo menos, soy fanática total de Pokémon. Me encanta Pokémon. Ah, mira, Poké Tournament. Uy, Poké Tournament. Poké Tournament. Se nos olvidaba. O sea, hay una cantidad de exclusivos que si los llevamos a compararlos con los exclusivos de Xbox, no le da por... no le da llega. Y si vamos con los de PlayStation, tampoco. O sea, no solo por la calidad, sino por la cantidad, ¿no? Yo creo que una de las cosas más importantes de Pokémon Tournament es que es eso, es Tournament. Tiene muchísimo material para competitivo y ya en Japón se están haciendo muchas competencias y he visto muchísima gente muy buena. Lo que creo que le hace mucha falta a Pokémon Tournament es más personajes. Ya que son tantos Pokémones, me gustaría poder usar mis Pokémones favoritos en lo que es el juego. Claro, eso también es verdad. Héctor, antes de despedir el programa y el espacio, ¿no? Bueno, dile a todas las personas que nos escucharon hoy, ¿cómo llegan al grupo Club Nintendo Venezuela? ¿Cuánto tiempo tiene el grupo? ¿De qué va? ¿Cómo es la cuestión allí? Vamos. Ok. El grupo tiene alrededor de dos años y medio. Cerca de 4.000 miembros. Y buscarlo es fácil. O sea, en la barra de búsqueda de Facebook colocan Club Nintendo y ya automáticamente les aparece. Pero como hay otros con el mismo nombre, pero no la denominación Club Nintendo Venezuela, o sea, la palabra Club va a comple... mayúsculas, perdón. Ok. Ahí ya lo identifican rapidito. Ok. Club Nintendo Venezuela. Allí hay discusiones, debates y también hay ventas, Héctor. Sí. Hay de todo. Ahí hay debates, incluso hay desafíos que se plantean los usuarios de que por lo menos en un juego que ni siquiera tiene online, ellos vienen y publican con una foto su récord en tal juego y entonces viene otro y trata de superar el récord y así. O sea, buenísimo de verdad. Qué cool. Héctor, mi pana, mil gracias por haber aceptado esta invitación. Esperamos tenerte de regreso aquí en cualquier otro episodio donde tengamos que conversar sobre Nintendo y toda la movida de los videojuegos. Gracias también a Donald Schiller por el conteo y por todo, por sus aportes el día de hoy. Dime, Héctor. Bueno, gracias. Gracias, súper agradecido. Gracias por la invitación y de verdad espero que esta oportunidad se repita porque hay temas en el aire donde de verdad me gustaría participar. O sea, hay temas de verdad que debatir. Claro, claro. Bueno, Héctor, gracias, mi pana. Estamos en contacto. Hasta luego. Bueno, yo me quedo aquí. Ya me quedo aquí en los estudios porque, bueno, vamos a despedir bien. En la coordinación general de la estación está el Big Boss, John F. Bermúdez. En la musicalización está mi pana, Alberto López. En la conducción y producción de este espacio, yo, yo, yetro, el Vicio Gamer, arroba el Vicio Gamer 88 en Twitter, también en Instagram, en YouTube. Están todos los episodios de Vicio Gamer y se los van a poder vacilar cuantas veces ustedes quieran, tanto en audio como en video, en iVoox, www.evox.com. Colocan allí en la barra, en el buscador Vicio Gamer y van a encontrar todos los episodios de Vicio Gamer grabados, pero esta vez en MP3. ¿Qué pasa? Si vas a la universidad, si vas al liceo, donde vayas, te los llevas y no escuchas tantas estupideces de la gente en la calle, sino que tú agarras y te colocas tus audífonos y llegas al liceo, a la universidad, a donde sea y ya estás enterado. No te van a venir con un cuento de que ya salió Uncharted, ¿no? Y que ya salieron Star Foxero y no ha salido. No, tú vas a estar enterado, vas a estar al día. Bueno, no me queda más que despedirme. Cuídense y bueno, hasta luego.